Bueno, legislador Lucas Pica, ¿qué tal? Buen día. Queríamos repasar un poquito más en detalle uno de los proyectos que fueron aprobados ayer en la sesión de la legislatura, que es el proyecto del Poder Ejecutivo, por el cual se posterga o suspende la implementación de juicios por jurados en la provincia de Río Negro. Bueno, conocer detalles en cuanto a la motivación, qué implica esto y cómo va a seguir ese proceso. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes. Bueno, muy bien decir, a ver, cortamos en la ofensa formada muchísimos temas de importancia para la vida de los bienes divinos. Uno fue en particular la situación transitoria de la reconstrucción de juicios por jurados. Se contrapone con lo que se viene diciendo de la autoridad del salud que hay que evitar la proliferación de los contagios, y es por eso que el Superior Tribunal de Justicia y la Justicia dice que hoy, o marca, y nosotros entendemos que así es, que hoy por hoy el juicio por jurados es impracticable, es improponible porque hay mucho movimiento de gente y esto de alguna manera, insisto, se contrapone con el cuidado de la salud de la población. Ante esto tenemos que tomar decisiones y por eso se tomó la decisión que se tomó. Nosotros lo que sí queremos dejar claro es que esto no es una cuestión entre juradistas y antipuradistas, porque esa discusión ya está zanjada porque el juicio por jurado en la provincia de Río Negro es una realidad. Lo que sucede es que en el hoy no se pueden realizar y es por eso que transitoriamente se propone suspender la modalidad de juicio por jurado y aquellos delitos que iban a ser enjuiciados por la modalidad de juicio por jurado transitoriamente se van a realizar a través de jueces técnicos. Esto tiene fundamentalmente tres premisas. Que los juicios se realicen, que las prisiones preventivas, que si no se realizaran los juicios se caen, entonces esas personas imputadas las tendríamos libres caminando por la calle. Entonces tenemos que dar una respuesta en ese sentido y además los juicios se tienen que hacer en plazos razonables. Es por eso que entendemos que la respuesta institucional de los tres poderes del Estado que ayer se dio a partir de la sanción de esta ley de alguna manera responde al derecho y garantía del imputado que se le realicen los juicios, a la víctima para que se le realicen los juicios y se le resuelvan las inquietudes que como víctima tiene y por supuesto a la sociedad que está esperando una respuesta del Poder Judicial.